Este escaneo, estas cámaras de televisión que van ahondándose en el pozo es precisamente lo que están viendo los expertos para determinar si encamiza o no que va a dar pie para saber cuándo es el día de Por supuesto, y lo que se conocía hasta esta mañana o por lo menos era una de las posibilidades que se manejaba y también ahí cito nuevamente al ministro Mañalich porque en algún momento señaló que lo que se iba a encamizar iba a ser solo el primer tercio de este ducto que era una de las posibilidades que se tenía por cuanto es el sector donde se encuentra la roca más peligrosa que no está en tan buenas condiciones, no es la roca dura y que puede tener por lo tanto un peligro de derrumbe y para esto se estaba haciendo lo que tú señalabas anteriormente Ramón el escaneo de la zona para ver si puede desplazarse por ahí la cápsula en que salgan los mineros, en que sean izados correctamente y de la forma que esperan sea la mar segura también ¿Cómo se ve las paredes del pozo? Allí están ¿Serán los técnicos los que tengan que evaluar si de esa manera pasa precisamente y sin problemas la cápsula Fénix o si es necesario recubrirla con un tubo de acero que prolongaría entonces la fecha específica del día del rescate? Estamos a 580 metros de profundidad por lo tanto quedan 40 solamente por excavar y ya lo decíamos en CNN Prime mañana, tal vez antes del mediodía, ya esté cumplida la tarea mientras tanto los mineros se preparan también abajo yo me imagino Claudio con muchísima ansiedad por supuesto los mineros abajo y también los familiares aquí arriba que de alguna forma están recibiendo ayuda psicológica para enfrentar este momento que yo lo decía anteriormente es uno de los más esperados, es el más esperado en el momento en que salgan los mineros pero de todas maneras es uno que psicológicamente tiene una carga muy especial pero los mineros saben que están cerca, saben que la hora se acerca y por lo tanto quieren mantener recuerdos de lo que han vivido durante estos dos meses Ramón lo que han tenido que enfrentar junto a sus 32 compañeros y para eso están recolectando cosas a lo mejor utensilios, a lo mejor algo de roca a lo mejor algo de ropa de la que usaron al interior de la mina y se lo están enviando a sus familiares en el exterior a través de las famosas y conocidas palomas que dicho sea de paso, un recuerdo de ese, no sé, en 20 años más va a tener muchísimo valor, tanto como ahora pero más por el recuerdo de esto que va a pasar a la historia imagínate el valor que tendrían ahora los de la tragedia de los Andes por ejemplo por ejemplo así que Francisco Franlich se preocupó de hacer una nota al respecto y esto es lo que vemos a continuación el viento sopla fuerte por estos días en el norte de Chile pareciera ser una señal de que se está frente a una nueva etapa quizás la definitiva la madre Jimmy Sánchez, por ejemplo confía en que estas cartas serán las últimas que le enviará a su hijo sí, ya son las últimas cartas ya porque ya falta poquito para tenerlos en la casa para tener a mi hijo con nosotros en la casa así que esperamos que tenemos todas las todas las fe que ya estas son las últimas ya esta semana este elemento que tengo en mis manos viene desde 700 metros de profundidad contiene algunas sorpresas y algunos recuerdos porque la mayoría de los mineros que están atrapados en el fondo de la mina San José ya han comenzado a empacar sus cosas ellos saben que ya se está en la recta final de esta historia no, encomienda y cartas cartas para ellos por su diámetro las cápsulas del plan Fénix no permitirán llevar consigo objetos por ello los mineros han comenzado a enviar en cada paloma distintas cosas que quieren conservar bien sabe ello Miguel Valenzuela él podría haber sido parte del grupo de los 33 sin embargo el destino quiso otra cosa su mejor amigo Jorge Galleguillos no tuvo tal suerte han mantenido la comunicación y él le envió estas tres palomas con varios recuerdos boleras, chor, cartas también que ellos juntan hace poco nos mandaron más de 100 cartas para guardarles recuerdos o sea ellos saben que ya el cambio de casa es inminente así que hay que... claro, pero tampoco están apurados ni desesperados pero así como los mineros han comenzado a empacar las autoridades afinan los últimos detalles este miércoles se mostraron los lentes que usarán los trabajadores para proteger su vista después de más de dos meses de penumbra durante esta jornada en cambio se detalló cómo será el buzo que llevarán puesto para transitar en las cápsulas es un traje que tiene que tener características de que sea fundamentalmente resista cualquier cosa de agua que caiga es un traje que se mandó a hacer en Santiago está haciéndose allá y que tiene las medidas de cada uno de ellos incluso creo que el detalle hemos cuidado todos los detalles hasta que va a tener el nombre de cada uno de los mineros las medidas de seguridad han empezado a redoblarse en el campamento Esperanza mientras ello ocurre aumenta la ansiedad por el reencuentro y estos martillos que ya realizaron su tarea se despiden Francisco Franulich CNN Chile Bien, ahí estaba la nota de Francisco Franulich donde mostraba entonces a los mineros enviando sus recuerdos hacia el exterior pero también algo de lo que va a ser utilizado cuando salgan porque van a ser condiciones distintas por supuesto luego de dos meses de mantenerse en la oscuridad en una temperatura que es superior a los 37 grados y que van a necesitar por supuesto alguna atención especial y para eso el ministro Mañalich también junto al ministro Colpón mostró las instalaciones que están dispuestas aquí para darles la primera atención ¿Y por qué es tan importante estos recuerdos? Porque obviamente en la cápsula solamente vienen ellos es imposible en ese espacio tan reducido en donde solo entra una persona traerse algún recuerdo desde las profundidades de la mina Germán, volvemos contigo Así es Ramón entonces se va ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video